Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Estas son las noticias del día lunes 27 de septiembre de 2021. Venimos de una semana muy movida con los mercados, con la probabilidad alta ahora de que la Fed comience a recortar parte de los fondos que coloca mensualmente en la economía, unos 120.000 millones de dólares mensuales justamente, y esto generó vaivenes en los mercados, pero finalmente un efecto tal vez no esperado en la bolsa que terminó la semana ganando, la bolsa de Nueva York terminó la semana ganando respecto a los días anteriores y con una perspectiva alcista para los próximos días. El dólar volvió también a ganar posiciones en varios frentes, en especial ante el euro que llevó un mínimo de varias semanas, la libra está en la que se mantiene algo más estable y también con una baja del dólar australiano y el dólar canadiense. Pero también ha caído y con mucha fuerza la onza de oro, que ya estuvo por debajo de los 1.740 dólares, tiene una perspectiva, en nuestra opinión, muy muy alcista para los próximos tiempos, pero por ahora esto está limitado sobre todo por el movimiento favorable a las acciones en los últimos días. Las elecciones de Alemania no han dejado demasiado efecto sobre el euro, por lo menos por ahora, habrá que ver cómo termina la coalición gobernante, cómo se forma la misma, y si un partido de extrema izquierda comienza a tener injerencia en el gobierno, bueno, el euro va a tener problemas, como sucede prácticamente en todo el mundo, y acá la prueba no va a ser quien gobierna, sino, bueno, quien no gobierna más, que es Angela Merkel, en nuestra opinión la mejor líder del siglo, y que, bueno, justamente deja un legado importante, el problema inclusive va a ser no solamente cuando asuma el gobierno alemán, sino cuando estalla alguna de las tantas crisis que suelen estallar en Europa, y no esté Angela Merkel para solucionarlo, ojalá, bueno, pueda negociarla de otro lugar. Lo cierto es que tenemos una semana no tan movida en cuanto a informes, el dato más importante lo tenemos el lunes, pero ya en el mes de, el viernes, pero ya en el mes de octubre, en el PMI de manufacturas de Estados Unidos, un dato que muestra lo que acaba de suceder en este mes que todavía estamos transitando, pero al margen de eso tenemos datos como el PBI de Estados Unidos, el final del segundo trimestre, no va a tener demasiado impacto en los precios, y con los datos de bienes durables, ahí puede haber algún tipo de efecto sobre el dólar, y los gastos e ingresos personales también previstos para estos días, PMI de Chicago, en fin, los datos típicos de los últimos días del mes. El dólar llega mixto a esta instancia, llega ganando posiciones muy fuertes ante el yen, un yen que cae ante una cierta, bueno, relajación, por lo menos momentánea, de los mercados respecto a diversas cuestiones, una de ellas, la de Evergrande, la firma inmobiliaria china, que está caída en desgracia en los últimos tiempos, y que tiene su capacidad de deuda en duda por parte de los mercados, va a tener que asumir costos y gastos y pagos, sobre todo, de deuda importantes en los próximos tiempos, y ahí puede haber también una de las claves de los mercados para los próximos días. Para hoy, un día de acomodamiento de los mercados, los lunes no suele pasar demasiado, salvo alguna circunstancia excepcional, de manera que esperamos movimientos cautelosos, medidos, y con un dólar que en nuestra opinión tiene una tendencia todavía alcista, muy marcada, sobre todo ante el euro y ante el dólar australiano. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana, y nos vemos mañana martes.